Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy, y por primera vez en el canal, va a aparecer el juego Counter Strike Global Offensive. Hace unas semanas, mientras estaba de vacaciones, recibí un mensaje, no recuerdo el usuario, perdonadme, en el que me retaba a jugar el campo de entrenamiento que tiene el Global Offensive. Me dijo un tiempo, pero se ve que lo he perdido el tiempo y no me acuerdo. Así que lo que vamos a hacer va a ser al revés. Yo voy a intentar hacer el mejor tiempo que pueda, ¿vale? Y vosotros, los que tengáis el Global, intentáis superarlo, ¿vale? Aquellos que lo consigáis, pues nada, tendréis una mención especial en el canal. Sin más, vamos a darle a jugar y pista de entrenamiento. A ver, si no recuerdo más, yo ya lo jugué hace un montón, esto al principio son nociones básicas, y luego hay como un recorrido que tengo que hacerlo en el menor tiempo posible, y me darán un nivel. Creo, quiero recordar. Vamos a ver, ya os digo que hace un montón que no he jugado aún. Nada, me da la bienvenida. Ah, empieza el tipo. ¡Vamos! 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 Si os doy la vuelta, es más rápido. 44 segundos. Qué paquete, ¿no? Lo normal es 35 el tiempo de la compañía. Bueno, no pasa nada. Ya que habéis visto cómo es todo el recorrido, voy a seguir intentando hasta que haga mi mejor tiempo. Vais a ir viendo los finales. Venga, hasta ahora. Qué paquete. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. No he cogido piña. Qué paquete. Me choco contra el techo. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Ah, no. Es imposible. 32,6. Venga, venga, venga. Vamo, vamo. Vamo. Mejoro, mejoro mi tiempo. Bien, 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 bien. Vamo, tío. He fallado al final. He fallado al final. Vamos, 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 vamos del otro... ¡No! ¡Qué... qué... 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Por una vez encima, tío! ¡Por una vez encima! Ya está, no aguanto más, tremendo, 30.1 será mi tiempo, superadlo, a ver si hay huevos de supera 30.1 porque vamos, que quien lo haga, no se quien lo haga, ya se me ocurrirá algo, alabanza, un abracito mimosín, no se, algo se me ocurrirá que hacerle tremendo, 30.1 vale, ahí os lo dejo, si os ha gustado el vídeo compartidlo por favor y ya sabéis, os espero vuestras escrituras, recordadlo, nos vemos en los siguientes capítulos, hasta otro día.